... ... Mi nombre es Emilio Biel... ...pertenezco a la organización Infancia y Desarrollo... ...y desde hace 15 años aproximadamente vengo a la India... ...donde ayudamos a la gente de aquí, la más desfavorecida... ...siempre a niños, a enfermos de sida, a enfermos de lepra... ...ancianos que no tienen casa, personas que viven en chabolas... ...y en definitiva procuramos que toda la ayuda posible venga a este país. ... 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 viene, te los trae la policía, que se los encuentra en la calle. No los dejan en la basura, en la puerta, en el contenedor de basura. Todos tienen una corta vida, pero una triste historia. Esta niña con la cara quemada, o Aniqué, siempre atado hasta que llegó a Matruchaya, o Rabí. Yo a Rabí lo conocí hace, creo que cuatro años. La hermana María había recogido de la basura, recién nacido, con el cordón umbilical todavía sin atar. Las ratas habían llegado a comer parte de los párpados, es decir, en uno de los ojos prácticamente todo globo ocular. Sí que cada año dejamos algo para que las necesidades que el chaval tenga, o si hay que hacer alguna operación de córnea, lo que tenga que hacerse que se haga. Le preguntamos nosotros a la hermana muchas veces, ¿y este niño? Este niño morirá aquí con nosotras, lo cuidaremos hasta que ya no podamos. Entonces, tengo un especial interés por eso, por la desgracia que tuvo, porque no es habitual encontrarte a un niño en la basura y que las ratas se lo están comiendo. Los pequeños se acostumbran a dormir la siesta en el suelo. La ONG compró cunas y literas para que la noche no les resultase tan dura. La ONG compró cunas y literas para que la noche no les resultase tan dura. La ONG compró cunas y literas para que la noche no nos guste. Y desde ahí, me he elegido como directora de este centro, Nariad Matruchaya. Los niños y niñas tenemos 59 ahora presentes, pero todos no son capacidad para vivir porque algunos tienen enfermedades. Hola, este tiene un tapón de cera como una casa. Para mí lo más importante es la labor sanitaria que yo hago aquí en estos centros. Pues enseñar a ver oídos, enseñar a cómo se limpian los oídos, a enseñar a ver una nariz, a enseñar a ver una garganta y las posibles lesiones o enfermedades que puedan tener en ella. Hay algunos que son propios de las malformaciones que tienen en cualquier sitio y que son recogidos aquí, pues no tienen problemas muy acusados, si no son los propios de los niños pequeñitos, como son las otitis serosas, los tapones de cera propios de no tener un otorrino dedicado al cuidado de ellos. Vamos a dormir, va, hasta mañana. Hola, buenas noches. Buenas noches, descanses. Al día siguiente, durante la temprana hora del desayuno, Emilio propone un juego a Doxa, una de las niñas mayores. Quiere que haga fotos, una manera de conocer la mirada de una adolescente india. Este hombre tiene la lepra y duerme aquí, en el centro de leprosos que las hermanas gestionan en Baunagar. Mi nombre es Sister Scholastica. Soy la médico y hace tres años estoy trabajando en este centro de Baunagar, de leprosos. Para llegar desde Nadia han hecho falta más de cuatro horas de viaje, a pesar de que la distancia a recorrer no supera los 200 kilómetros. la hermana espera a la delegación aragonesa para visitar a los enfermos. ¿Están curados todos estos? Sí, sí. El problema es las deformidades que tienen. No pueden salir de aquí, porque eso produce un rechazo social. Una de cada 10.000 personas en la India tiene la lepra. En Europa la enfermedad está prácticamente erradicada. La produce el vacilo de Hansen, que devora los tejidos destruyendo manos y pies. Si la enfermedad no se trata, el aspecto de los enfermos es estremecedor. Como en muchos países, la lepra también asusta en la India. Lo sabe bien el anciano Lalublai Bisaka. Lleva 19 años apartado incluso de su familia. Yo trabajaba en un hotel. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, mis jefes me despidieron. En un periódico leí que existía este centro y me vine. Muchos de más de 60 años tienen dedos. Muchos de más de 50 años tienen. Estos gentes no pueden salir, no pueden trabajar. Y también la sociedad no acepta bien a estos gentes. Y va a quedar aquí hasta su fin. La ayuda de Infancia y Desarrollo va destinada a los hijos de los enfermos que viven aquí, para que no contraigan la enfermedad. Consiste en dar algo más de alimentación para que estos niños mantengan un poco la nutrición un poco más elevada de lo habitual. También los medicamentos que deberían tomar para prevenir ciertas infecciones, algunas enfermedades y tal. Este camino les lleva a otro centro, el dispensario Virgen del Pilar, también en Baunagar. Encuentran hombres, mujeres y niños enfermos de SIDA. La India es el país con mayor número de afectados. En total, unos 8 millones de personas. Ha superado en términos absolutos a Sudáfrica. En Baunagar, casi 1.000, partiendo de SIDA, positivos. El dispensario se ha convertido para ellos en un centro de acogida. Cada día pasan 30 personas. Sus nombres quedan registrados en este cuaderno, así como la evolución de la enfermedad. Desde hace dos años, las religiosas intentan fomentar las relaciones sexuales seguras para evitar el contagio a más personas. El Banco Mundial ya ha advertido que el SIDA se convertirá en la principal causa de muerte en la India. Puesto que el control, que es lo fundamental, que esto es lo que estas hermanas quieren hacer, fundamentalmente, es el diagnóstico precoz de la enfermedad, puesto que se considera que la mitad de los pacientes que padecen SIDA no están diagnosticados. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Sigue eso en el mismo programa? En esta reunión, la hermana Escolástica habla de crear un pequeño laboratorio que les permita hacer los test. La ONG deja en total 2.500 euros para los enfermos de SIDA y Lepra. Lo importante es que traemos el dinero y en ese momento ya pueden hacer uso de él. Esto es lo que creo yo que es importante. La hermana nos ha propuesto un programa, no ya de prevención de SIDA, lógicamente habrá prevención dentro del programa, pero sí de tratamiento, de suplementación alimenticia, de suplementación vitamínica para todos estos enfermos. Aquí se lee Maduryabuban, casa del cariño en español. La música del país ha sido la banda sonora que les ha acompañado hasta el colegio en Ahmedabad, a más de 1.000 kilómetros de Bombay. Otra intensa jornada con la que han sumado kilómetros contemplando la India menos desarrollada. La Casa del Cariño es un colegio para disminuidos psíquicos. Abrió sus puertas en 1983. Hoy tiene 107 escolares desde los 6 a los 16 años, 30 en régimen interno. Algunos que no pueden andar, algunos que no pueden hablar, algunos que no escuchan. Como deficientes de todo. No les enseñamos, no nos importa enseñar a leer y escribir. Pero así que cuando están de mayor, pues pueden manejar de su misma, ¿no? Quiere decir que para bañarse o todo eso, para vestirse y eso todo. Y luego un poco de entender los colores animales, vegetales, eso. Gracias a Infancia Desarrollo, estos niños pueden columpiarse. Estos niños normalmente están no solo en la calle, sino que los padres, cuando tienen padres, pues están incluso atados a la cama porque los padres tienen que trabajar. Entonces, en unas condiciones humanas horrorosas. Estas hermanas se encargan mucho de ellos, darles una educación, entre comillas, de darles una serie de actividades. Y este año pues nos han pedido un DVD, porque los tiempos mejoran para todos. Entonces, pues ahora se utiliza mucho el DVD, ¿no? También nos han pedido, concretamente, habilitar una sala para profesores, porque aquí vienen profesores, y necesitarían tener una sala para poder asistir con los niños, asistirlos y tal. La visita termina con los pequeños bailando y cantando. Todavía no saben que en breve podrán disfrutar de sus películas favoritas. La música también está presente en esta escuela de Bagodia. Los escolares dan la bienvenida a las religiosas y a la delegación aragonesa. Son hijos de padres sin recursos, desplazados por las obras de la presa Sardar-Saroban sobre el río Narmala. Y la última vez os ayudamos en lo que pudimos y este año os vamos a ayudar un poquito más. En el colegio están 11 meses al año. En una de sus aulas no tienen pupitres. Estudian en el suelo. La prioridad es, sin embargo, la compra de mantas para que el frío del invierno no les coja desprevenidos. Mantas que saldrán del dinero recaudado por Infancia y Desarrollo. Al igual que esta pista de baloncesto construida hace dos años. También la financió Infancia y Desarrollo. Los discapacitados que juegan aquí están internos en un centro que las hermanas tienen en un Tesuari. Conviven 45 mujeres y 7 chicos. Este año la hermana Elsa, directora del colegio, sabe muy bien qué les va a pedir. Un filtro de agua. Las aguas son duras y con el paso del tiempo no son buenas para la salud. Entonces hay que purificarlas, hay que pasarlas de duras a blandas. Sigue siendo una cantidad pequeña, 600 euros. Todo un dineral en la India. Este país recibe gran cantidad de fondos internacionales procedentes de ONGs. Además de Infancia y Desarrollo, otras como la Fundación Vicente Ferrer y amigos de Subaradea Fajayab, también destinan fondos aragoneses a ayudar a las clases más desfavorecidas de este país asiático. Este sonido nos devuelve a Matrichaya. Las instalaciones sirven para enseñar a coser y bordar a mujeres sin recursos de Nadia. Yaibu ya ha dado sus primeras puntadas. Mi madre limpia casas, yo aprendo a coser porque quiere que tenga una vida mejor. Infancia y Desarrollo destina 1.100 euros a la compra de máquinas de coser para Matrichaya y otros centros. En total este año ha distribuido 16.000. Los fondos los obtienen gracias a un torneo de golf con tintes benéficos y a las aportaciones de socios y amigos. Las mayores cantidades son para enfermos y niños. Me llamo Mital y tengo 12 años. No tengo padres y estoy en Matrichaya desde pequeña. De mayor quiero estudiar para ser profesora y ayudar a los otros niños. Soy Ashok y tengo 11 años. En Matrichaya los mayores tenemos una responsabilidad. A mi me toca cuidar la zona de juegos. Soy Putya, tengo 6 años. No tengo madre pero sí padre. En el colegio me gusta estudiar inglés y bujarati. Mi nombre es Aris y tengo 11 años. No tengo padres. Me gustaría ser adoptado por una familia. Pero como soy mayor ya no puedo ser adoptado. Me llamo Mitaba. Tengo padres pero me gusta más Matrichaya porque mis padres son muy pobres. Para mí, esta es mi casa. A la vuelta del colegio, Doxa le da a Emilio la cámara con la que ha hecho las fotos. ¡Buenitas fotos! ¿Buenitas? ¿Nas vemos? ¡No! ¡No! ¡Bye, gracias! ¡Venga, hasta luego! La niña se ha limitado a sacar escenas de su vida en el recreo con sus amigas. ¿Estas fotos quién las ha hecho? La niña que le dimos una cámara para que durante bastante tiempo hiciera fotos de su vida cotidiana. Lo más difícil es volver a casa. Te das cuenta que faltan cosas por hacer. Sé longue. ¡Ite creí en mejor video sobre mi? ¡Gracias! ¡Gracias!